Así que lo importante es que sepan que las agencias están listas y que estamos mejor preparados que cuando nosotros estuvimos ante nuestro ataque a nuestra isla del huracán María. Hay muy warm waters near the Bahamas, que puede permitir que pueda bajar un poco de intensidad en el puerto de Puerto Rico, pero luego regresar a lo largo de la siguiente día o dos. Y podría estar en el huracán intensidad a lo largo de la southeastern U.S. Vamos a ir a la parte de la turquicincaicos y el southeastern Bahamas. Y luego hay una incertidumbre acerca de eso. La turquicinca es probablemente estará en el surco oído del 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 surco. La turquicinca ha cambiado un poco a la norte, así que no quiero preocupar en las cosas en 4 y 5 días. Hay mucha mucha importancia ahí. Así que solo es un problema, obviamente. Y intereses en Florida debería monitorear la progresión de Dorian. Gracias por ver el video.